Esta es la calle José Fernández en pleno Comité del Pueblo en el norte de Quito. Según los vecinos, hace más de ocho días que por aquí no pasa ningún camión recolector y las consecuencias están a la vista. Vea cómo está aquí el señor alcalde, tenemos que decirle y denunciarle a usted, vea esta porquería. Somos personas humanas, vivimos niños, vivimos jóvenes, vivimos ancianos y cómo vamos a vivir en esta suciedad. Estos contenedores de carga lateral ya no dan abasto y los vecinos se ven obligados a colocar las fundas en calles y aceras. Por eso le piden encarecidamente al alcalde Rodas que visite el sector y constate el problema que están viviendo. Que él nos venga a ver aquí, ¿cómo va a ser posible que no estén abandonados? No, pues él tiene que ser más consciente. Imagínese, en las guarderías, ¿cómo van a estar nuestros hijos así, nuestros nietos? Y aquí en el sur de la ciudad el problema de la basura también es evidente. En menos de una cuadra, en las calles Lanzaza y Chicaña, la basura se cuenta por toneladas. Recojan la basura, recojan la basura. Este es el pedido de algunos vecinos de la cooperativa 14 de enero en el sur de Quito que están hartos de que los camiones no se lleven la basura. Ahí está la imagen esa que vemos, es de a diario, esta cuestión de la basura. No vienen los colectores y eso huele horriblemente y estamos también en peligro de que haya alguna epidemia. Aquí hay restaurantes donde botan la basura del pescado, de carnes y todo eso y las ratas están invadiendo. Hace pocos días nos contactamos con EMACEO y nos indicaron que el problema de la recolección se debe a la avería de la mitad de los camiones recolectores de carga lateral. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas.